Hacemos la puerta de la interpretación de Luis. Ella con su mano de fuerza, carácter y talento. Con interpretaciones impactantes y extraordinario, ayer con el deseo. La cena de premios a la mejor actriz del año es para María Torieta Martínez, por la voz de la señora Luis. Aneira Gallardo, con la historia de usted, María Lucia Medina, por la boda de la mujer maravillosa. Mismo procedimiento, el pobre Bellamente Rocolado. Felicitado también. Es importante que se entretene. Fue haber un infiltrado de la delegación entre ellos. Fue haber un infiltrado de la mujer maravillosa. No, yo no lo tengo. Yo lo tengo pero no voy a tratar de los people El terrorismo. Abre. Autución de la espinha. La terna de premios a la mujer para la mejor actriz del año es para... María Antonieta Martínez. María Antonieta Martínez. María Antonieta Martínez.